El erudito del Antiguo Testamento, Michael J. Rhodes, tuiteó un vistazo a su investigación sobre las 25 mejores canciones cristianas de adoración después de pasar meses estudiando los salmos. Aquí están sus principales ideas editadas ligeramente. 1. La justicia se menciona solo una vez en una canción TAP 25. En contraste, la palabra hebrea para justicia, Mishpat, se puede encontrar 65 veces en 33 salmos diferentes. 2. Los pobres están completamente ausentes en el TAP 25. Por el contrario, el salterio usa un lenguaje variado para describir a los pobres en casi todas las páginas. 3. La viuda, los refugiados y los oprimidos están completamente ausentes del TAP 25. El huérfano recibe dos menciones, una de las cuales parece referirse a un huérfano espiritual. 4. Mientras que los enemigos son el tercer personaje más común en los salmos, rara vez aparecen en el TAP 25. Cuando lo hacen, parecen ser enemigos solo en un sentido espiritual. 5. Tal vez lo más devastador en el TAP 25, nunca se le hace una sola pregunta a Dios. Los TAP 25 nunca le piden nada a Dios. Pinchar el salterio y sangrarán los gritos de los oprimidos suplicando a Dios que actúe. Esto falta por completo en el TAP 25. Rhodes continúa diciendo, de hecho, hay muy poca evidencia de que los TAP 25 estén alguna vez hablando claramente sobre situaciones de daño económico social. ¿Estás herido y roto por dentro? Resume la forma en que estas canciones transforman la naturaleza holística de los salmos en canciones sobre sanación espiritual. Peor aún, negamos a los pobres y oprimidos el derecho de la primera enmienda para protestar por los salmos que se les ofrece. Mientras tanto, aquellos de nosotros que no somos pobres y oprimidos, continuamos negándonos a aprender a llorar y protestar junto a ellos. ¿Te ha servido este video? Si te ha servido, por favor, déjame un me gusta, únete al canal y comparte este video para así poder llegar más allá. Te pido que, por favor, veas las notas del video para ver dónde encontrarme y también cómo apoyarme por medio de Patreon y también Paypal. Y si así deseas, hacerte parte también de esta comunidad, haciéndote miembro de la comunidad de este canal. Que ustedes diga y hasta la próxima.